En una interesante movida organizada por el Banco de Corrientes y la Sociedad Rural Local, estuvo en Corrientes disertando sobre economía el doctor Raúl Fuentes Rossi. Sí, ¿cómo estás? Mirá, esta charla está enmarcada en un programa que tenemos en el banco, que vos bien conocés porque nos soles acompañar, de intentar que todos los sectores, conjuntamente con el banco, podamos traer a que nos cuenten su experiencia, su sensación del momento y si algo se animan a decir de lo que va a pasar, como es el título de la charla de hoy, personas que en realidad entienden de esto y que pensamos que contribuyen a lo que aprendemos nosotros y podemos transmitir. Y Raúl Fuentes Rossi tiene muchos conocidos acá, estamos muy contentos de ver que se acercan a saludarlos mientras estamos esperando el inicio de esta charla. Tiene mucha experiencia, yo tengo la suerte de conocerlo de hace un tiempo y coincidimos con la Sociedad Rural que era la persona indicada para esta charla en este momento. Nos va a hablar de economía, doctor Fuentes Rossi. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer las palabras del contador Rossetti. Lo segundo es decir, voy a tratar de interpretar lo que pasa en el mundo y cómo de alguna manera eso nos marca un derrotero, tal vez no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, que para mí es una señal de alerta muy positiva, sobre todo para la clase dirigente y para la clase política y para la juventud, como es su caso. ¿Qué se viene para la economía argentina en los próximos años? Dejo de lado las cosas que hagamos bien o mal los argentinos. A la Argentina le va a costar ser un terreno baldío en Barrio Parque, en Buenos Aires. Eso significa que, aunque no quiera, el progreso llega. Y puede llegar de la mano de un Brasil potencia, como puede llegar también de la mano de una circunstancia externa que yo diría, vivieron tal vez mis abuelos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo estamos viviendo hoy. Y lo más interesante de esto, porque lo vivo, lo vivo desde el punto de vista operativo, no teórico, es que es una visión que se extiende en el tiempo, no es coyuntural. Y este es el mensaje de esta charla, del punto de vista de la visión de largo. Después vamos a hacer alguna referencia a las preocupaciones que seguramente la gente tiene respecto de las cosas que hacemos los argentinos, que siempre son entretenidas, independiente del gobierno de turno, que nos hacen estar muy alertas, muchas veces nos quitan el sueño, muchas veces se crean fantasmas detrás de eso. Pero, que creo que es algo de lo que está pasando ahora, me parece que estamos viviendo tensiones que no se justifican en función de la situación económica, ni interna ni externa. Con lo cual, centralmente es un tema político, más que económico. ¿Qué gran poder de convocatoria el de esta noche, contador? Bueno, sí, ves que la audiencia es numerosa y entendemos que a partir de que las entidades, en este momento el banco, la sociedad rural, lo hemos hecho con FECOR, con NAPIC, nos juntemos para encarar todos estos temas, podemos hacer con más frecuencia estas charlas y hacerlas también con más concurrencia y con más difusión de lo que queremos hacer y lo que nos cuentan quienes nos visitan. Gracias por invitarnos. No, por favor, espero que disfruten de la charla. Gracias.